Hola y bienvenidos un día más al consultorio con Noe, ya sabéis, esa sección donde es el consultorio, pero con nuestra amiga Noe, que está ahí. ¡Saluda! ¡Hola! ¿Y qué es eso? Bueno, nos mandéis vuestras dudas y preguntas abajo en la caja de comentarios sobre el manga, el anime, el videojuegos, cosas que podamos responder y bueno, pues nosotros daremos una respuesta y pues ya será, coincidiremos o discerniremos entre los dos y bueno, pues adelante con las preguntas. La primera pregunta es de Monkey Dildi Jindoki, que se cambió el nombre creo, que dice ¿Cuál es tu top 3 personajes favoritos de One Piece? Bueno, pues como hace ya una semana que grabé mi canal, mi 3 personajes preferidos de One Piece sería en el puesto número 3 tenemos a Shanks, el pelirrojo, que me encanta muchísimo y es el que lanza a Luffy a la aventura. Luego en el número 2 tenemos a Shabo, que me encanta de verdad el hermano de Luffy y le adoro, le adoro. Y en el puesto número 1, como ya muchos sabrán y estarán articos de que se lo repita, es mi amado Luffy. ¿Y los tuyos conmigo? Pues el tercero estoy ahora entre Lou y Rayleigh, aunque Rayleigh no ha hecho mucho, pero ha enseñado a Luffy y todas estas cosas y bueno, parece ser que es digamos un padrastro para él. Y luego está Shabo también, vamos a coincidir en estos porque Shabo pues me he visto el especial de Shabo y bueno pues ahí se ve. Está muy bien. También están los capítulos del manga y no sé, pues es un buen amigo, un buen compañero y además pues es muy fiel y todo esto, es muy bonito el reencuentro con Luffy y en el primer puesto pues también está Luffy porque eso protagonista es el que más cosas hace, el que más sufre también y maravilla. Es el mejor. Bueno, continuamos con la pregunta número 2. Esta vez la hace Rubén es Rayo Hernández y dice, estoy empezando a leer manga y me gustaría que me recomendarais alguno de no más de 15-20 tomos. Gracias, saludos y te diré a mi día. Bueno, ¿cuál le recomiendas? Pues en primer lugar está Fullmetal Alchemist, la cálcema que tiene 20-18 tomos. Si nos fuéramos a la edición normal serían 30 y pico, pero con este tiene 18 tomos, son gordos y tienen buen dibujo y tal. Y luego está Tokyo Gold que tiene 14 tomos, está cerrada aunque ahora van a sacar el tomo número 6. Esta semana, de hecho, habrán sacado ya el tomo número 6 y bueno, pues tendrán a continuación el Tokyo Gold Reb. Y luego por último tiene Zedman, que de momento del primer acto tiene 20 tomos, que bueno, a mí me está gustando muchísimo, es una serie que siempre la recomiendo y que pues a los de los géneros indígenas les encantará. ¿Qué dices tú? Pues la verdad es que te odio porque yo también iba a decir la versión que hacen van de Fullmetal Alchemist, ¿sabes? Ya que yo creo que con manga que todo el mundo debería leerse porque es uno de los clásicos para mi gusto, ¿sabes? Y está muy buena la versión. Tiene una página de color y muchísimas especiales por dentro y está muy bien. ¿Alguno más? ¿No? ¿Alguien más? No, la verdad es que no. Había pensado en ese pero ningún otro. Te la he quitado. Vamos a la pregunta número 3 y por favor escribir bien porque nos cuesta leer las cosas y nos sacan los ojos, nos queremos sacar los ojos con una cuchara oxidada. Y bueno, la pregunta número 3 de Francesco Ruiz Ángel que dice, tengo una y es esta. Imaginen que están en su, respectivamente, en sus hogares y comen algo echado a perder sin darse cuenta en los minutos o horas y dan un chorrillo explosivo con B. Van a su baño y se dan cuenta que no hay papel. Aquí mi pregunta, ¿qué manga utilizarían para limpiarse? Obvio, obvio que un manga que se arrepienten de ver, de haber comprado. Vale, bueno, en general es que manga nos hemos arrepentido de haber comprado. Yo realmente no he comprado el manga, pero sí me compré el tomo uno cuando salió y actualmente es que me arrepiento y es el tomo uno de Fairytale, ya que la serie ya está echada a perder y yo creo que sería el primer manga que cogería y con el que me limpiaría. ¿Y tú comien? Fairytale, madre mía, aquí la gente va a explotar ahí. Bueno, yo los que me cogería serían los tomos de ring, que son ocho tomos, y pues la mayoría, todos son iguales, cambian alguna que otra historia, pero todos son iguales. El dibujo también cambia un poquito, pero no sé, no me ha gustado. Me compré los ocho tomos a la vez y la historia es la misma, el dibujo es lo mismo, la temática es la misma y no me gusta. Creía que sería más de terror porque el dibujo, no sé, parece un Tokemoe y no es porque es de ring y no. También me he comprado Malicious Kode, que ya os dije que siempre termina muy abierto y que no sé, no hay continuación, parece ser. Y no sé, se queda muy abierto, faltan muchos enigmas para resolver, muchos misterios y los personajes se quedan muy cerrados, muy abiertos al mundo porque no se sabe nada de lo que va a pasar. Bueno, pues la pregunta número cuatro es de Potente y Tío, no sé cómo se lee. Bueno, y no hace dos preguntas, la primera es, ¿comprarás el manga de Aoi Hana? Es un manga yuli licenciado por Mickey Wei. Y dos, ¿y Kurokono Vásquez por Ibrea? Y ya, botada, che boludo, cuántas copas tiene vos. Aoi Hana no sé si la compraré, es un yuris, pero la historia no me llamó mucho la atención, pero no sé, es que el dibujo tiene un toque infantil y tal, ya veré, dice que es el mejor del género, del ejemplo yuri, pero no sé, a lo mejor le doy una oportunidad, pero en el momento no me llamó mucho la atención. Y de Kuroko, pues, ya dije que no, es muy larga y los deportes los veo mejor en un movimiento, en anime y con musga y todo esto. Y lo, ¿cuántas copas tienes vos? Eso no sé qué significa, cuántas copas, copas en Argentina o es, o es, que, 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 que país es este. ¿Es argentino o es mexicano? No, mexicano no es. Creo que es argentino. Argentina. No sé qué significa esto, pero bueno, finas tú. Bueno, en cuanto al manga de Aoi Hana, la verdad es que todavía no, seguramente ni lo compres. Ya que tengo muchísimas compras pendientes y demás. Pero sí es cierto que les voy a dar una oportunidad por los scans, ya que siempre he querido leer un manga de Aoi y no he tenido oportunidad. Y me pica bastante la curiosidad, ya que lo catalogan como el mejor manga de Aoi y sin del género, así que habrá que dar una oportunidad. Y en cuanto a Kuroko no básquet, pues, ya lo dijimos en el anterior vídeo que hicimos juntos. Y, bueno, creo que le dé una oportunidad, ya que son, eh, creo que son 20 tomos. Y el manga de Kuroko, por lo que he visto así por encima, no tiene buena pinta. El anime es muchísimo, por cuanto a la animación, manda sonora y todo eso. Y la de postdata, pues, no sé, qué responde. Copas, copas. Cuántas copas has ganado. Bueno, pues vamos a la siguiente que es de X Canal Friki. De X, de X, de X, de X, de X Canal Friki, supongo. Y tal. Que dice, ¿cuál fue la serie de anime que prefieres antes que el manga? Bueno, mira. Cuida la ortográfica, por favor. Yo, sin duda, me quedo con el anime de Gintasma, ya que el manga se me hace muy pesado, no sé, los chistes no tienen tanta gracia y su guita que es el doblador de Gintoki lo hace de puta madre y me encanta. Así que sí, si tuviera que elegir, me quedo con el anime. ¿Y tú? Sí, yo elegiría Hunter x Hunter, el de 2011, porque es muy fiel al manga y muy mejorado. De hecho, está todo más eliminado en todo, la historia es igual y, pues, no sé, no sé qué decir. Es una gran obra. Y también ya veremos One Punch Man, a ver si es muy fiel al manga, porque le tengo muchas ganas. De hecho, cuando estéis viendo este vídeo, el anime estará emitiéndose, es el día 2 y el primer capítulo y, pues, ya veremos las expectativas, si son buenas o malas. Y la sexta pregunta es de Asuka Bezals, que pregunta, hola, aquí van mis preguntas. 1. ¿Habéis visto alguna vez algún drama o cada drama? 2. ¿Conocéis el anime y el manga de Hana Yoridango? Si es así, ¿qué os parece? 3. ¿Habéis visto alguna vez Yamato Naneshiko? ¡Saluditos! ¡Negri, negri! Pues yo ya dije que no he visto ninguno, ya dije en el consultorio anterior, en el consultorio en el que estoy yo solo, pues que no he visto ningún drama o cada drama y, pues, me gustaría verlo. Y de las otras series, pues, que has dicho, no sé nada de estas dos series y con tu carrera, pues, si las he echado en vista. Yo, por ejemplo, los dramas sí he visto, lo que no he visto cada, los dramas coreanos. Y los dramas japoneses que he visto son dos randoms, en plan Feline Angel, digo, o cosas muy, 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 muy raras. Como unos superhéroes que, en vez de salvar al mundo, se va de copas o yo qué sé, Kato. Y, en cuanto al siguiente manga, es Hane Ritango. Si no recuerdo más, creo que es el manga de No me lo digas con flores. He leído alguna, bueno, me han contado así críticas un poco malas, ya que dicen que es un manga un poco machista. Así que no me llama mucho la atención. Y, por último, el de Yamato Namishiko, el de Yamato Namishiko, que es el de Otomi, y los de Otomi tienen una cosa. Si la protagonista no es espabilada, no tiene carisma, no tiene nada, la serie es un poco aburrida. Así que ya depende de la protagonista. No puedo decir nada. Vamos a la siguiente pregunta, que es de Pablo Izquierdo, que dice ¿Qué tipo de cómic consideras más artístico, el americano superhéroe, el japonés manga o el europeo, y por qué? Es que cada autor tiene su estilo. Yo no digo que el manga americano sea, oye, el manga americano, el cómic americano sea mejor, ni el europeo, ni el manga japonés. La verdad es que te encuentras obras maravillosas, con un dibujo espléndido, cosas que te dan ganas de marcarlo, de lo precioso y detallista que es, y otras que simplemente te dan ganas de tirar la basura. Así que no creo que exista una norma o algo para clasificarla todo en si es mejor una cosa u otra. Todo depende. ¿Tú lo opinas? Sí, es que eso es lo que hay. No se puede definir artístico algo que es diferente, porque los estilos varían, el americano, el manga y el europeo son estilos diferentes. Lo que sí se podría diferenciar, lo que sí puede decir artístico son los dibujantes. Depende de los dibujantes, si lo hacen bien, si lo hacen mal, si lo hacen más detalle. Eso sí que se podría clasificar como cuál es más artístico o cuál no. Bueno, la pregunta número ocho, la ranita de Trico. Buenas a los dos. Ahí va mi pregunta. ¿Qué preferís ver? ¿Anime o manga? Ya sé que según la serie, pero en general. Saludos. Anime, porque se ve más rápido, aunque a veces se pierde información, pero no sé, es más fácil que leer manga por scans, aunque a no ser que tengas un tomo en físico y lo que es leer y tal. Pero el anime, pues, tiene la música, tiene los movimientos, tiene la acción y todo, pues, concuerda en la historia. Y, bueno, pues, depende de qué anime está bien, pues, puede ser mejor, puede ser peor, pero en general es el anime. Pues yo, hace unos años, siempre elegía el manga, porque creo que ahí es donde se ve de verdad la distreza del autor a la hora de imaginarse las cosas, cómo consigue plasmarla. O sea, actualmente leo poco manga y veo mucho anime, así que no sé si decir que prefiero el manga o el anime, pero ya ha dependido también de la serie. Eso sí es verdad, que depende de muchísimo. Sí, es que también depende del estudio, que lo hago, porque... Por ejemplo... Eso también es otra. Dragon Ball... Toei, Toei, ya está. Dragon Ball y Toei. El episodio 5, ya lo sabréis, con Goku y el dios de la destrucción. Ya lo habréis visto. Vamos a la pregunta número 9 de ese Alexito, que dice... Dime tres animes que me recomiendes que no sean muy largos, sino más de 200 episodios. Dime tres mangas que me recomiendes que no sean muy largos, sino más de 20 tomos. Saludos. Vale, en cuanto a los animes, he cogido aquí animes que me encantan muchísimo y son cortitos. Por un lado tenemos Code Geass, que tiene dos temporadas y en total son 50 episodios. Y es uno de los mejores animes que he visto sin duda. Y yo eso lo recomiendo a todo el mundo. Tiene de todo. Por otro lado, recomiendo Stengate, porque se sale de lo típico. Va sobre viajes en el tiempo a través de un microondas o cosas muy raras. Pero está muy bien, 24 episodios. Y por último, el anime de Shiki, que es un manga así de vampiro, oscuro y está muy, muy, muy bien. Y en cuanto a manga, pues yo que sé, estoy un poco pegada todavía del manga. Así que vuelvo otra vez a principios del vídeo y digo que recomiendo también la versión que hace en band de Fulmer de la Arkemi. Casi muy cortita y muy bonita. Por otro lado, vamos a decir esta serie, porque es lo más, es un video del serie. Es que merece la pena leerla. También ver el anime, claro. Y nada, no sé qué otro manga recomienda, porque yo o leo manga muy largos o lo leo muy, muy, muy corto. De uno o dos tomas, así que no merece mucho la pena. De animes te recomiendo, como no, Fullmetal Alchemist, tiene 57 capítulos, cincuenta y tantos capítulos, 64. Bueno, pues eso, ningún anime va a llegar a los 200 episodios, a no ser que sea un anime de muchos años. Luego tienes Hunter x Hunter 2011, que ya he dicho en la anterior pregunta que es muy buena y es muy fiel al manga. Y luego está Dragon Ball, no sé si se podría considerar recomendación, porque todos los la habremos visto. Y Dragon Ball normal, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, no sé si incluirla también, pero no. Y del manga, pues no son cerrados, pero tiene más o menos 20 tomos. Como por ejemplo Zedman, que del primer acto tiene 20 tomos, Fullmetal Alchemist tiene 18, y Yotsuba o One Punch Man. Yotsuba tiene 12 tomos y está abierto. Norma no sé cuántos, Norma tiene 12 tomos, pero no sé por cuál van. Y de One Punch Man, pues dice que van a sacar el decino tomo, así que, de acuerdo, está por ahí. Vale, la pregunta número 10 es del Príncipe96, que dice, Hola Comeo, huevo, estas son mis preguntas. Uno, ¿cuántos años tienes? Dos, ¿qué manga me recomendarías de acción, ciencia, ficción, terror u otro tipo de manga? A Penea empiezo, y quiero comprar varios mares para leérmelo e disfrutarlo. Tres, ¿ya viste Noragami? Y si no te lo recomiendo, ya va a salir la segunda temporada, XDD. Madre mía, es que hay preguntas que están redichas y no, así no va. Y tan gracioso a la hora de decirlo. Ya, también tienes que escribir cosas que podamos leerlas. Y, pues bueno, ¿cuántos años tengo? Tengo 22 años, los cumplo el 5 de agosto, ya les dije las 5 cosas sobre mí. ¿Qué manga les recomendaría? Pues, Gantz, Thetman, Terraform Mask, Claymore, que tiene 27, 27 dólares, Claymore. Y los demás están abiertos. Bueno, Gantz tiene 37 y está cerrado, pero más o menos de esos géneros son así. De Noragami, sí, sí me he visto la primera temporada. Y creo que, en cuanto veas este vídeo, creo que también estará el primer capítulo de este anime. Y creo que, de hecho, lo hacen en Simulcast, los de SelectaVision, con SelectaVision en YouTube. Así que, lo puedes ver en España o de forma legal, entre comillas, legal. Bueno, en cuanto a mí, tengo 21 años, los cumplo el 22 de enero. Y en cuanto a la segunda pregunta, entre los mangas que tú dices, pues también recomiendo lo mismo que ha dicho mis compañeros. Sobre todo Gantz, que es un manga que está genial y mezcla todo eso, ciencia ficción, con acción, está muy bien. Y no, no he visto nada a mí, todavía. Pues nos vamos a la pregunta número 11, que es de Valverde TV. Y dice, buenas, estas son mis preguntas. ¿Por qué no tienes un formato físico One Piece? ¿Por qué no tienes el manga de Dragon Ball? Me recomiendas comprarme el manga de Naruto. Llevo los dos primeros tomos y está muy chulo, pero al ser tantos tomos y sin acabar, no sé si valdría la pena gastarme tanto dinero. Gracias. Bueno, pues yo sí tengo el formato físico de One Piece, aunque me cueste toda la vida comprarme los montos de dinero, sí. Es un manga que tiene que hacer, sí o sí. Por otro lado, no tengo el manga de Dragon Ball. Sí es cierto que me lo dejaron durante una temporada, me lo lié entero y no creo que sea un manga que deba estar en mis tonterías, ya que no me gustó de todo. Yo el anime no lo recuerdo, si es que lo vi de pequeña, y me lié el manga del tirón y... No, no me gustó. Bueno, otro lado en cuanto a Naruto. A ver, Naruto, como cualquier shonen, tiene sus cosas muy buenas, sus cosas muy buenas, sus altibajos, y a ser una serie tan larga, puede llegar un momento que te pueda aburrir. Pero eso ya depende de cada uno, hay gente que le encantó hasta el final y otro que en la primera saga se cansó, ¿sabes? Y ya todo depende. ¿Tú qué opinas, Comio? Pues es que de One Piece, no sé si has visto los vídeos de mi estantería y tal, pero sí que tengo One Piece, tengo hasta, de hecho, 50 tomos o así, y también las guías de los personajes, no sé por qué, preguntarse. Porque no tengo One Piece, sí que las tengo, lo que pasa es que estoy detascado en esto y tengo que comprarme los tomos recientes, así que poco a poco. De Dragon Ball, pues, ya tengo suficiente con el anime, ya está, es un refrito de Dragon Ball. Ya me sé lo de Dragon Ball o Dragon Ball Z y gente con eso que ya tengo suficiente. Y, pues, de Naruto, pues, en total son 72 tomos, más los spin-offs y las novelas que supongo que se acaban en España, pues, van por el 69. Y eso, pues, tú verás lo que haces. El anime, pues, ya sabes, es todo igual, excepto por las sagas de relleno, los capítulos de relleno, y si puedes soportar todo eso, pues, adelante con la serie. Bueno, la pregunta a lo menos 12, la hace Multinando1998, y nos pregunta, manga favorito por editorial, ¿qué de interés portan manga y comes tu nombre o qué es eso? ¿Cuánta gente hayan visto? Yo sé que lo ven, se le ven la cara. ¿Han visitado México? Si no lo han visitado, venga, ¿qué esperan? ¡Saludos, chavales! De Ibrea me gusta Katynicaizo, de Norma, Aya, Magiro y Fullmetal Alchemist, como no. De Planeta tengo One Piece, de Panini y Katz, aunque antes era de Glenath. Milky Way, pues, Cibercafé a la Beriba, tiene más tomos, tiene 7 tomos, y bueno, es el que es la serie con más tomos que tiene, aparte de Shigatsu o Akinso, Yurai en April. Y de Tomodomo, el pupitre de al lado. Tengo otras editoriales que exportan manga, de momento, creo, los que yo me sé son Ibrea Argentina, que en Argentina tiene su propia editorial de Ibrea. Y Milky Way y Tomodomo, que lo licencian en, o sea, que exportan mangas por Amazon. Ahí, si buscas en Amazon, pues, podrás comprarla, pero en los casos de envío, no sé cómo te sabré. De Comeo es un nick, no es un nombre, ya lo dije en 50 cosas sobre mí. Y, bueno, ¿quién no ve gente ahí? Todos hemos visto alguna vez en 50, supongo. ¿Quién no es inocente? ¿Quién no es puro? Y bueno, de cuanto a México, si me pagas los gastos, pues, podría ir yo a México, porque yo, de momento, no me lo puedo gestionar en mi cuenta. Así que, pues, de momento no puedo ir a México, de momento no puedo salir de país a hacerme un viaje de estos guays y, ojalá, cuidaría de alguna vez. De Planeta Ways, de la antigua EDT, Mercerc, de Ibrea, Anoder, de Norma con Shitsui, de Panini, Kamp, de Tomodomo, Seven Days, y de Miki, Mielki, Hideout. En cuanto a demás, pues, el editor es que exportan mangas, pues, la verdad es que no sé ninguna, sin que lo haga directamente, pero lo típico, tirando por alguna que otra web, pues, podrás conseguir algunos mangas. ¿En cuanto a Comeo? Sí, es mi nombre, me llamo así. En cuanto a Gentais, sí, todo el mundo ve a Gentais, por mucho que digan que no. Y, ¿has visitado en México? Pues, no, soy pobre por regresar. Y, pues, la verdad es que no me importaría visitarlo en un futuro, pensándolo también, pero bueno, eso ya para un futuro, cuando sea mayor y tenga dinero. Este comentario es muy interesante y es de Tensuke, que dice, las dos preguntas van para los dos. ¿Os imagináis una vida sin vuestra afición por el manga y el anime? ¿No creéis que cuesta cada vez más que salga un manga de repercusión estilo One Piece, Bridge, Naruto? Teniendo en cuenta que Shinji no Kyoin salió en 2009 casi 10 años después de esos tres mangas, no ha habido ninguno más de tal dimensión ni sensación en el Phantom. La verdad es que no sería capaz de imaginarme mi vida sin eso, ya que actualmente ha marcado muchísimas cosas sobre mí y no, no sería capaz de imaginármelo. Y en cuanto a la segunda pregunta, la verdad es que es cierto que últimamente no han salido así series, bueno, mangas, con tanta repercusión como fueron ya en su tiempo las tres gallinas de huevo de oro. Bueno, con One Piece y Bridge y Naruto. Pero sí es verdad que en cuanto a la salen ya, de lo que yo conozco, actualmente lo que hacen es cortar muchísimo los mangas y no les da tiempo a desarrollarse. Y en plan, ¿triunfa? Sí, no. Si no triunfa, fuera. Sí, sí, pues venga adelante y vamos a darle cosas. Pero es que no dejan a la serie desarrollarse de todo. Por imaginar, sí, me podría imaginar una vida sin manga y anime, porque podría utilizar el dinero del trabajo en otras cosas más productivas, entre comillas, pero aún así perdería lo que es mi infancia y una gran parte de lo que soy ahora. Sería un cambio radical, pero podría ser posible, porque me metería en otras cosas más serios, otras cosas más interesantes, el trabajo y, no sé, una vida más laborial. Y en cuanto a esto de la repercusión de las modas y estas cosas, es la época de los neofrikis. Y la época de los neofrikis es así. ¿Les gusta un personaje de una serie? Pues adelante con la serie, que lo quieren todo y que se licencie, que hagan de todo de esta serie. Y si mola la serie, pues eso, también como One Piece Blitz y Naruto, es que también pueden cansar la misma temática y entonces quieren géneros nuevos y quieren, pues, historias nuevas y historias que, no sé, que vayan cambiando cada vez en cuando. En cuanto a la pregunta número 14, la hace Aizamoto. Bueno, es Comeo. Me gustaría saber qué es lo que os ha llegado a aportar el manga de anime a nivel personal. Muchas gracias. Esta es otra pregunta muy interesante y lo que me ha aportado, sobre todo, ha sido sensibilidad hacia los demás, o sea, la empatía, porque, a ver, no es que yo sea un tipo duro, pero, no sé, por ejemplo, con los hoyos me he metido más en el personaje y ya, pues, entiendo sentimientos y estas cosas. También me ha dado valor, visión de justicia, de lo que puede ser bueno, lo que puede ser malo. Y, sobre todo, pues, en la vida personal, pues, me ha dado la posibilidad de conocer a la gente, como, por ejemplo, con Noé, con la gente de Mallorca, con gente del exterior, vía Sky, vía cualquier cosa, con los mismos gustos. Y, bueno, pues, ya tengo un montón de amigos con la amistad, el poder de la amistad, es lo que me ha dado el anime y el manga. Bueno, pues, en cuanto a mí, digamos que me ha aportado todo, actualmente, todos los amigos que tengo han sido gracias por el manga y el anime, mi novia actual es por el manga y el anime, la carrera que estoy estudiando tiene que ver también con el manga y el anime, estudiando chino y japonés y toda la cultura asiática. Y la verdad es que se lo debo todo. Por eso, ante la pregunta anterior también, no sería capaz de imaginármelo, porque es que sería directamente, no sería yo, no estaría yo aquí ahora mismo, sería una persona completamente distinta. Pues, nos vamos a las últimas preguntas. Esta es de Yaris Carrillo, que dice, hola, ¿me podéis decir cuáles son tus tres mangas fabs que no sean de muchos tomos saludos desde Guadalajara, México? Acentos, ponedle acentos, ponedle comas. Bueno, entre mis tres mangas preferidos son tomos únicos, y está el tomo de Goh, manga así oscuro, de mucha sangre y todo eso, omo de Emanu, la cual es una chica que tiene recuerdos de toda, toda, toda su vida, de cuando era una célula y todas esas cosas, y el manga de Kalinju, un manga sobre una chica que habla por un teléfono móvil en su cabeza y se enamora de un chico, todos son tomos únicos, eso es lo que más me gusta. ¿Los tuyos conmigo? Pues, los míos son Yotsuba, de momento tiene doce, a ver, le estoy diciendo tomos, de tomos, con pocos tomos, series con pocos tomos, pero que eso, tengo series preferidas que son de muchos tomos, y estos son Yotsuba, que de momento tiene doce tomos, tomos únicos de Shintaro Kago, son muy raros, pero no sé, tienen un toque así, que le gusta a la gente, aunque son muy gores y tal. Y luego está All You Need Is Kill, que son dos tomos, y luego está la novela, que es muy recomendable, son dos tomos dibujados por, ¿cómo se llama? El dibujante de Death Note y de Bakuman. Takashi Obati, Takashi Obati, eso es. Está dibujado por Takashi Obati, y eso es, un buen dibujo, está muy bien plasmado la novela, y está muy bien. Vale, la pregunta número 16, la hace Valentino de Melchori, ¿me recomiendas un manga de Argentina? Es una pregunta un poco desconocida, puesto que no conocemos nada sobre el, fuera de España, sobre el manga y el anime, o sea, de Japón y todas estas cosas, pero de lo que he visto en Ibrea Argentina, en la página de Ibrea Argentina, pues tienes Bakuman, The Greyman, The Wonderland, Gantz, Zedman, Battle Royale, Battle Royale no la he leído, pero dice la gente que está muy bien. Sí, esto está bien, es mejor que las películas, por así decirlo. Y bueno, pues esas series son más de peleas y de seinen sonen, que por lo menos a mí, a mi nivel personal, pues me gustan, y esas son las que yo recomiendo. Pues la verdad es que no estoy muy informada respecto a los magas que hay en Argentina, pero sí es verdad que recomiendo las mismas que tú, y si no, cualquier manga que recomendamos durante los vídeos, puedes buscar a ver si está publicado en tu país. Vamos ya con la pregunta de Ivanelis Navarro, que dice, hola, mi pregunta para el próximo episodio, ¿qué opinan de Death Note, tanto el anime, el manga y la película de Live Action? ¿Qué anime me recomiendan que sea parecido a ese? Sigan así con los vídeos, saludos desde Venezuela. Bueno, pues Death Note, pues es un serio, un serio que cualquier otaku que se considere debe verse. Tanto el anime como el manga están geniales, sobre todo el anime destaca por su banda sonora, su toque tan tétrico, tan oscuro, y el manga por el increíble dibujo que tiene Takeshi Obata, que le da, que acompaña muy bien a la historia. En cuanto a la película de Live Action, me vi las dos y... no, no, no saben actuar. En cuanto a otro anime que se han parecido a ese, no sé, si ven que me dicen, Dan, no, siempre recomiendo Code Geass, porque el protagonista al final es un anti-héroe. Y por otra parte, me recomiendo, como ya he dicho en este vídeo, Stain Guy, por... y la verdad es que no sé por qué, lo tengo aquí apuntado. Bueno, sea una historia muy, muy, muy distinta, y con un protagonista que está también un poco mal de la cabeza. Pues yo opino que el anime está muy bien hecho, la banda sonora, el dibujo, ya sabéis que es una obra de Takeshi Obata, y de hecho que mi Oba también te hace muy buenos guiones, ya veis, con Backman del manga, pues me quedan los tres tomos, por leer los tres tomos de la Black Edition de The Note, son unos pochacos muy gordos y cuesta mucho leer, los tengo muy pendientes. Y las películas, pues, a pesar de ser un Live Action, siempre lo exageran mucho, exageran los movimientos y las expresiones, pero eso es lo que tienen los Live Actions, que se expresan, pero, no sé, para mí está muy bien, digamos, muy bien transmitido a los personajes reales, y, bueno, pues, lo que opino, lo malo es que lo que opino es la segunda parte, cuando después lo de L, pues la segunda parte me parece un poco más relleno, para que acabe todo bien y que el malo sea el que salga derrotado. Y de series que sean parecidas desde el momento no se me ocurre ninguna así parecida, si acaso Backman, aunque no tiene una temática oscura, pero, claro, es de los mismos autores, o sea que la historia, pues, no sé, es muy profunda, tiene mucho diálogo, mucha batalla psicológica, que digamos. Y para finalizar, la última pregunta la realiza Akali Usado. Buenas, tengo con tres preguntas. Uno, ¿qué opinas de Kill la Kill y Merakagos? Dos, ¿qué opinas de la licencia de diferentes de manga que hay en Argentina? Y tres, ¿me podrías recomendar algún anime en estilo exploradora? Pues empecemos con Kill la Kill, Kill la Kill no es lo mejor en cuanto a dibujo, pero te aseguro de que la animación, no el dibujo, sino la animación, y la música que tiene, pues es genial. La trama, pues bueno, tiene sus pros y sus contras, las batallas y esas cosas. Y lo que más me encanta es la banda sonora, ya os digo que es de Hiro y Kisawa, no sé, compositor favorito mío, que está en muchas series y que le da muy buen toque a Kill la Kill. Y de Merakagos, pues estoy leyendo el manga, pero el anime lo han dejado, pues justo cuando va a empezar lo más bueno de esta serie. Y que, bueno, me estaba gustando esta serie, de momento solo tiene una primera temporada, a ver cuándo sacan más temporadas y espero que la sacan. Y Merakagos, pues me está encantando, sobre todo la parte final que ya quedan, nada, cinco tomos. En cuanto a las licencias y editoriales de Argentina, pues por lo que veo, por lo menos de lo que tenéis en Ibrea Argentina, pues no veo mal de lo que tenéis, más o menos es un poco de las cosas que hay aquí, de Seinen y de Sonnen. Y de otras editoriales, pues no sé qué, las licencias no sé qué licenciar, cuántas, cada cuánto licencian series, pero espero que vaya bien y poco más, cada vez poco a poco se va mejorando. Luego, pues, un anime estilo doradora, te recomiendo, te dirías ojos, así caramelosos, tipo Auffalo Ride, Woremonogatari y no sé, es que este tema no estoy muy a metida. A lo que yo opino de Kill la Kill, no la he visto, pero sí es verdad que me han dicho que es una serie, en plan, épica, pero rara, pero de lo que está muy bien, como ha dicho también, como es, la animación y la banda sonora, lo cual me la ha recomendado, uff, un montón de gente. Pero no es de la trama que a mí me gusta, así que no sé si me la veré en un futuro, pensar. Y Merakagos le tengo muchísimas, muchísimas ganas, ya que he leído bastantes buenas críticas, y además la trama empieza así, muy normalita, pero dice que luego he empezado a ponerse muy fuerte, con cosas más, muy distintas, lo que parece. En cuanto a la segunda pregunta, lo que he visto, a menos de lo que estuve investigando y demás, lo que sí veo que tenéis pocas licencias comparadas a España, bastante, muchísimas menos, y eso pues como que da un poquillo de pena. Y en cuanto a las editoriales, lo único que sí he visto, así que me ha llamado la atención, la calidad, la calidad ya que parece un poquito más pobre en cuanto a la nuestra, ya que la nuestra es muy cara, pero también digamos que se paga lo que es el papel, la edición y todo eso. En cuanto a la pregunta número 3, un anime estilo doctoradora, pues, yo qué sé, una comedia romántica sin que me venga a la cabeza, es Orangely Cures for Flu, de una chica que se hace pasar por un chico y tiene que conquistarse a chicas en el colegio, y está muy divertida ya que cada chico empieza a enamorarse de ella y es una comedia. Y hasta aquí las dudas y preguntas de este consultorio, espero que os haya gustado, espero que os esté gustando este formato de dos cámaras desde doble opinión. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios para el siguiente vídeo que dentro de dos semanas, donde otra vez vuelvo a aparecer por aquí, por el canal de Coméu. Sí, me vais a coger un poquito de aquí, de tanto de aparecer por aquí. Así que nada, ya sabéis, por aquí abajo dejáis los comentarios, las dudas, las cosas que queráis, y cada vez que Manga me vea el hiperculo, básicamente, y todas esas cosas. Así que nada, dejad vuestras dudas y preguntas del manga y del anime abajo en los comentarios. Si os ha gustado el like, compartid este vídeo para que la gente se suscribíos a los dos canales, porque Nave también está ayudándole a todos los vídeos. Y nada, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Adiós!